muy bien este problema de congruencia profesor veamos el cálculo de x nos dan estas distancias seis catorce ocho x perpendicular perpendicular esa perpendicularidad utilicemos si esto es alfa profesor de todo este triángulo esto es beta de todo el triángulo y si este es beta ya estoy manifestando que alfa más beta tiene que ser noventa alfa más beta noventa para que sea noventa pero en este triángulo pequeño también va a suceder que esté noventa por lo tanto obligatorio esto es algo entonces profesor acá puedo decir lo siguiente que yo tendría este triángulo profesor pequeño que lo vamos a dibujar beta alfa ocho y seis y el triángulo grande profesor que tengo noventa beta y al que son semejantes por qué por ángulo 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 son semejantes beta beta alfa alfa noventa noventa esta distancia completa es x más ocho esta distancia seis más cuatro catorce es veinte entonces voy a hacer la relación matemática alfa es a seis alfa opuesto es a x más ocho beta no a ver alfa es a seis alfa es x más ocho ahora profesor vemos noventa grados es a ocho noventa grados es a veinte listo comienzo a simplificar y diría acá cuarta más fácil cuarta dos cuarta cinco mitad uno mitad tres el cinco pasa a multiplicar profesor cinco por tres es quince es igual a x más ocho x ser igual quince pasa a restar menos ocho sería siete la respuesta academia dinos clase personalizada nada